Señorías, la Constitución establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Igualdad que se plasma también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en general, impregna el ordenamiento jurídico. Como tanto le gusta decir a la izquierda en esta Cámara, cuando se dan derechos específicos a un colectivo se les llama privilegios y dar privilegios a unos supone vulnerar los derechos de los otros y generar desigualdades. Estas leyes vulneran los derechos de los padres a educar libremente a sus hijos irrumpiendo en la conciencia, la inocencia y la intimidad del menor y vulnera además la libertad de opinión, expresión y pensamiento. Esta iniciativa y las leyes en las que se sustenta está en el corazón mismo de la ideología de género, ideología que atenta contra la naturaleza, la ciencia, los niños, las mujeres y el sentido común. Con el pretexto de erradicar la discriminación de las personas LGTBI, trata de imponer a toda la sociedad una antropología sin fundamento científico, basada en ideologías sectarias. Niegan la posibilidad de tratar con rigor y seriedad traumas comunes en niños y adolescentes, derivando todo a la idea de que viven en un cuerpo equivocado y de que la solución viene de la mano de un cambio de sexo que no tendrá vuelta atrás. Lejos de querer ayudarles, se aprovechan de su sufrimiento para sus fines ideológicos. Pero es que además de inventar problemas y de ocultar los que ya existen, secuestran términos, como la disforia de género. Su fanatismo les impide que puedan ser tratados como deben las personas que padecen este trastorno. Porque la disforia de género existe, sí, con una incidencia baja, pero existe. Aprovechan la inocencia de los más vulnerables. Cada vez más niños y jóvenes afirman sentirse incómodos en sus cuerpos y desean transicionar al sexo opuesto, aunque no sea lo que necesitan. Esta explosión no se debe a una repentina multiplicación de la verdadera disforia de género, no. Se debe a la presión del lobby trans que consigue que se dé por bueno la terapia afirmativa que consiste en validar el autodiagnóstico de una persona. Charlotte Godiard, primera persona en conseguir la inscripción registral de su cambio de sexo en España, escribió. Estas leyes de adoctrinamiento sexual que se imponen como progres suponen un serio retroceso para el tratamiento digno de las pocas personas que pudiesen necesitar ayuda psicológica y médica para este tipo de trastornos. Señorías, Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega y Finlandia están volviendo a la cordura, reconociendo las consecuencias demoledoras que la hormonación y la mutilación genital tienen, especialmente en los más menores. Consecuencias como vidas rotas o tasas elevadísimas de suicidios en adolescentes trans. La izquierda se esfuerza sobremanera en cancelar testimonios de personas arrepentidas, pero cada vez lo tienen más difícil, porque cada vez son más las personas que desearían no haberse sometido a estos tratamientos irreversibles y porque su frustración y la certeza de haber sido manipulados les conduce a la obligación de denunciar estos hechos. Y nosotros estamos aquí para darles la voz que ustedes les quieren negar. Por eso no les va a quedar más remedio que escuchar alguno de sus testimonios. Ahora pienso que nadie me hizo reflexionar nada. Los psicólogos y psiquiatras con los que hablé compraron enseguida que yo era una mujer. Caes en un bucle de cirugías, te convierten en paciente de por vida. Voy de terapia en terapia. Tengo pensamientos suicidas, sé que me engañaron. Tengo la sensación de haber formado parte de un experimento social y médico. Fui utilizado por personas que sabían mucho más que yo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo no. La peor parte fue que todos estos cambios físicos irreversibles fueron posibles después de una consulta de diez minutos con un pediatra. Los mismos médicos que nos aconsejaron cambiar de sexo ya no quieren tener nada que ver con nosotros. No hay apoyo de la comunidad LGTB para los que somos ex-trans. Somos percibidos como traidores. Cambiar de sexo a los 16 años es una receta para el desastre. O saber que no puedo tener hijos es absolutamente devastador. De todo esto, ustedes son culpables. Leyes establecidas por la izquierda y el Partido Popular. La izquierda, con su aspiración eterna de dividir a la sociedad en grupos opresores y oprimidos, arrogándose la representación de los supuestamente dominados. Para ello no duda en inventar falsas injusticias y conflictos imaginarios. Hace tiempo las clases sociales, ahora la lucha de sexos, que junto con su religión climática constituyen las bases inventadas sobre las que asentar su razón de ser. ¿Y qué decir del Partido Popular? Partido que pudo apoyar la derogación propuesta por Vox en 2021 y que ahora no parece estar haciendo nada para acelerar los trámites y acabar con ella en esta legislatura. Ese Partido Popular que asume el marco mental de la izquierda, permitiendo con esta ley el adoctrinamiento en los diversos ámbitos de la vida pública, incluido en las aulas. Leyes aborrecidas ya, por cierto, por las feministas de siempre y por homosexuales. Y ahora pretenden ustedes ampliar los programas de formación a sanitarios, profesores y fuerzas de seguridad para que esta rueda de fanatismo y de dolor no cese. La respuesta es no, porque en definitiva, señorías, y ya para terminar, hablamos de una ideología perversa, creada por la izquierda para asegurar su supervivencia y comprada por el Partido Popular ante el miedo de no verse subido al carro del globalismo y de la agenda 2030. Lo que ignora el Partido Popular es que lo peor no es ser señalado por una izquierda totalitaria, sino, como dice el final de uno de los espíritus legionarios, lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías de Más Madrid, le repito, no queremos privilegios para ningún colectivo. Eso no supone ser homófobo, racista ni todos esos adjetivos que ustedes se empeñan en ponernos. En cualquier caso, viniendo de su parte, para nosotros no son más que medallas. Los privilegios traen, por ejemplo, las políticas de cuotas. No queremos las políticas de cuotas de la izquierda. ¿Acaso quieren ustedes ocupar ese escaño por ser trans? ¿No creen que es mejor ocuparlo por su valía? Vienen hoy aquí a protestar porque al cuerpo de bomberos no acceden mujeres y reclaman unas pruebas físicas más fáciles para ellas. Yo no sé ustedes, pero al menos yo preferiría que pudiera rescatarme de un fuego o de una casa derruida la persona mejor preparada, la persona físicamente más fuerte. Da igual si es hombre o mujer. Miren, se lo digo yo, por ejemplo, que procedo de un mundo tradicionalmente de hombres, en militar, en el que no hay política de cuotas y en el que yo misma, sin ir más lejos, ascendía teniente a capitán después y luego a comandante, sin importar si era hombre o mujer. Porque lo que nos debe de mover es la igualdad real de todas las personas, el mérito y la capacidad. A mí se me caería la cara de vergüenza de haber sido de otra manera, de que mis compañeros simplemente por ser hombres considerasen que ascendí a comandante por ser mujer. Y lo que es más grave, que hubiera podido dejar en el camino alguno de ellos mereciéndoselo más. Señora Lavín, ¿pero usted en qué partido está? ¿Pero usted en qué partido están? Hablan mucho de totalitarismos, pero si es que totalitarias son las leyes que ustedes no quieren derogar. Es como el otro jueves, señoría, hablando del aborto, del genocidio que sufren los niños aún. ¿Pero usted en qué partido está? Yo creo que está algo confundida. Verá, sus políticas del sí pero no, del ahora pongo y luego quito, del aquí digo una cosa y en el otro lugar la contraria, que con Vox ni de broma y al final sí es con Vox. Yo les digo que la tibieza igual les funciona en muchas ocasiones, es cierto, pero déjenme decirles que es más honesto estar donde uno quiere y siente que debe de estar por principios y no por conveniencia, y que la verdad, la dignidad y el valor propios de Vox hace personas libres. Y muchos de ustedes quizás no sepan ni de lo que estoy hablando. Muchas gracias.